Respondió Gonzalo Vinter, soy técnicamente escéptico. Diputado Vinter discrepa con propuestas de insulsa de decretar estado de sitio en la región metropolitana. No es una cuestión de principio, sino que señaló que debe haber una argumentación lógica. Yo creo que estamos en una guerra contra el narcotráfico y todo esto. A ver, habló el ex ministro del Interior, Jorge Burgo. Ex ministro Jorge Burgo y crisis de seguridad, estamos en una situación límite. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. A ver, Gino. ¿Alguien ha llevado a algún carabinero en la mañana, temprano, el domingo a las 7 de la mañana? Panamericana Norte, cruce Batuco, un carabinero trabajando, venía de Bellavista. Menos 2 grados, muerto de frío, tiritando. ¿Cuál es la situación de carabinero? Cuéntenos. Bueno, resulta que dice, el problema es bastante simple. Somos 60.000. De los 60.000 hay 20.000 que no quieren salir a la calle. ¿Por qué no quieren salir a la calle? ¿Por qué no pueden actuar? Porque si hacen uso de la fuerza y dicen, los jueces nos persiguen, ocupan los resquicios. Es cosa de ver un carabinero que estuvo 5 años, que lo destituyeron. Todo el daño familiar, que acaso ahora le van a pagar los 5 años, lo van a reincorporar. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente no estamos respaldando a carabineros. Y solo, él decía, si se abre la justicia militar, que fue rechazada hace muy poco tiempo, los carabineros podrían hacer la pega sucia. Es el momento. Estamos en una situación libre de decir, entendamos, vamos a pasar a ser México. Vamos a pasar a ser México de acá dos años. Y si no paramos esto y no empoderamos a carabineros de Chile, para que de estos 40.000, los otros 20.000, en vez de estar haciendo pegada de escritorio, salgan a la calle y enfrenten. Pero no van a salir si cuando usan el arma los meten presos. Entonces, necesitamos justicia militar y que carabineros puedan actuar para parar esta crisis, que o si no, vamos a pasar de 1.400 muertos al año a 3.000, a 10.000, a 100.000 como en México. ¿Eso estamos esperando? Entonces, justicia militar ahora para que los carabineros puedan actuar tranquilamente. Ahora, la pregunta que uno se hace y la gente es, dice, un carabinero va a salir con un revólver de esos, pero al otro lado hay tipos que están con metralletas. ¿No son armas legales? ¿Johane? Ahí yo le decía una cosa, mire, a propósito de lo que decía Gino, porque estoy de acuerdo con Gino en un punto. Por ejemplo, uno de los anuncios que hizo el gobierno era que iban a salir a fiscalizar las armas legales. Para fiscalizar armas legales tú necesitas carabineros y necesitas PDI. Para cada fiscalización necesitáis por lo menos dos. Y se demoran, si te vayas a un campo a fiscalizar un arma, al tiro toda la mañana. Eso significa que a la gente honesta que tiene su arma, el gobierno le manda a los carabineros los PDI a fiscalizarlos. Es decir, los saca, saca PDIs y saca carabineros de las calles... Pero es que era gente inocente. ...para ir a revisar que la gente que dijo, tengo un arma en mi casa, la tengo guardada en esto, efectivamente lo estoy haciendo así. Es una cuestión tan de locos, pues estamos hablando de cientos de carabineros que van a ser destinados a esto y no pueden estar entonces en Franklin, no pueden estar en la Pincoya, no pueden estar en Mata. No pueden estar, ¿por qué? Porque un carabinero no es Dios, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, efectivamente, tenemos un problema de muchas funciones que se le han dado carabineros y ahora el Ejecutivo nos dice que esas funciones las vamos a reforzar, las funciones que no tienen que ver con la seguridad efectivamente de los chilenos. Ese es un punto. Segundo punto. Y yo, y mi estimado colega, yo lo planteé, ¿cuántas veces tú eres testigo? ¿Cuántas veces dije en la Cámara, nosotros necesitábamos reclutar 5.000 carabineros por año, por lo menos por cuatro años, para recuperar la fuerza del Estado? Yo sé que ustedes en ese sentido no han sido la piedra de tope, ¿ya? Pero, ¿cuántas veces lo planteé? ¿Cuántas veces fui en la Comisión de Defensa, en la Comisión de Gobierno Interior, en la Comisión de Seguridad? Y les dije, no, lo que pasa... ¿Mientras tanto logramos ese objetivo? Lo que pasa... Nos quedamos de brazos cruzados esperando llegar a esos 5.000... Lo que pasa, Leonardo, no es que te demores en eso, pero si tú vas a hacer un esfuerzo especial, o le vas a pedir a la tropa que haga un esfuerzo especial, le tienes que decir también, le tienes que presentar un horizonte de término del esfuerzo. Es decir, si yo tengo a los carabineros con tres turnos, no con cuatro, ¿ya? y los estoy quemando permanentemente, permanentemente, sobre exigidos. Entonces, y les digo, ¿sabes qué más? Y el próximo año la cosa va a ser peor, y años después va a ser peor. Si se nos van, si nos están yendo más gente baja... Marta, ¿quiere complementar algo? Solo quiero que vuelvan a poner eso en la pantalla. ¿Cuál? ¿Cuál es el gráfico? La gráfica que acaban de poner con las medidas. Este gobierno anunció plan para extremar capacidad de lucha contra la delincuencia de Santiago. Por favor, ¿les puedo pedir tres minutos? Son 125 carabineros más por turno. ¿150 más por turno? ¿Puedo? Tres minutos. Hoy día, Insulza, ya que fue ministro del Interior, ya que ha sido una persona que ha... Ustedes conocen muy bien su tendencia, lo que ha dicho, su posición respecto a la historia de nuestro país. Dijo en la OEA, cuando nosotros escuchábamos que en El Salvador habían 10 homicidios, por noche, o sea, por fin de semana, nos espantábamos. Y hoy día está pasando eso en Chile, hay que tomar una medida drástica de verdad. Eso fue lo que dijo hoy día el senador Insulza. Dijo Estado de Sitio una vez, yo dije, quizás se confundió. Lo volvió a decir Estado de Sitio. Yo dije, él no se va a confundir dos veces. No, no se confunde. No dos veces. ¿Qué es lo que propone el gobierno? Por favor, 500 carabineros más en la calle de la capital. O sea, voy a agarrar tres carabineros de la Florida, cuatro carabineros no sé dónde. No tengo, no hay, no se inventan, no voy, como dijo Johannes, a una juguetería a comprar, no hay. La PDI propondrá, por su parte, un mecanismo de endurecimiento, la fiscalización de extranjeros. Endurecimiento. Esos caramanees. Esos caramanees. Endurecimiento. Es la misma cantidad de gente que hace y que cuando llegan con la fiscalización y piden la expulsión administrativa, no hay vuelo, así que no sacan nada. Tercero, la fiscalía va a ampliar el alcance de su equipo contra el crimen organizado. Va a ampliar el alcance. Hoy día se le transfirió plata y tiene un equipo eco, que es muy bueno, lo reconozco. Pero, ¿qué significa ampliar el alcance? O sea, además le vamos a meter crimen organizado al homicidio. O sea, les vamos a meter más trabajo, pero los vamos a mantener como están. Después la ministra Toa dijo que dará una fuerza de tarea conjunta de ambas policías con apoyo de la fiscalía para mejorar la coordinación. Pero eso es una frase cohete. No, no, es que eso pasa todos los días. Es su rol, es su trabajo. Para eso existen. Y por último, Monsalve toma distancia del llamado al senador Insulza. Subsecretario Monsalve, ¿Usted entiende quién es el senador Insulza? ¿Entiende que fue ministro del interior? ¿Que sabe por todo lo que significa pasar en el crimen organizado? ¿Que conoció la realidad de Latinoamérica en primera persona? ¿Que sabe perfectamente que estamos en un punto sin retorno? ¿Y usted todavía lo cuestiona? Subsecretario Monsalve, usted hace dos años dijo que no tenía ninguna certeza de que el tren de Aragua estaba en Chile y ahora los tenemos en todas las regiones del país? Por favor, yo pido humildemente, cuando hablamos de 20 muertos, hablamos de personas que murieron. Personas, no números. Entonces, lo único que pido es seriedad. esto es una vergüenza, esto es una vergüenza. Necesitamos hacernos cargo del crimen organizado ahora o no hay vuelta atrás. Cristina, y voy contigo Raúl. Pido más la palabra. Ok. Aumenten las fiscalizaciones a los extranjeros. Tomen presos aquellos que están irregulares. Parece espectacular. No los van a deportar porque no lo van a hacer, porque no lo han hecho. Y métanlos de sus cárceles. Ok. Síganles un proceso judicial y ¿con qué se van a encontrar? Con jueces que a delincuentes que se encuentran en cárceles de alta seguridad les dan visitas y les dan videollamadas. Esa es la justicia. Hoy. Ahora. A miembros del tren de Aragua y de los gallegos, hasta hace no mucho, un par de meses, el séptimo juzgado de garantías de Santiago le estaba otorgando este tipo de beneficios penitenciarios. Arreos de alta seguridad. Urrutia. ¿Ya? Entonces, tomen los presos. Háganlo. Por favor, les invito. ¿Para qué? ¿Para que se encuentren con una justicia de este calibre? Aquí tenemos un problema que va más allá del uso de la fuerza. El uso de la fuerza es la primera etapa. Tenemos un problema institucional que no es menor y es con el Ministerio Público y con la justicia. La justicia chilena está corroída por jueces ideologizados, profundamente ideologizados, a los que les importa cinco lo que dice la ley. No son la voz de la ley, son la voz de su ideología y la aplican en este tipo de situaciones. ¿Cómo es posible que a extranjeros, a extranjeros que se encuentran en cárceles en el norte, no se les quiera mover de las cárceles, pese a los pedidos de gendarmería porque tienen arraigo familiar? ¡Son extranjeros! ¡Arraigo familiar! ¡Muévanlos! ¡Son extranjeros! ¡Muévanlos! ¡Están amenazando a gendarmería todo el tiempo! ¡Sáquenlos de ahí! ¡Muévanlos todo el tiempo! ¿Quieren poner una cárcel de alta seguridad? ¡Háganlo! Pero eso es sin contacto físico, sin visitas, sin llamadas, sin comunicación, aislamiento absoluto. Eso es alta seguridad. Sí, por lo que escucho, Cristina, aquí tienes montada la fiesta perfecta. ¡Claro! O sea, te quedas preso donde quieres, videollamada, seguís operando desde la cárcel. Pido arraigo familiar para hablar con quién? No te cambian de lugar porque arraigo familiar, entonces echo de menos a la parentela, te falta la piscina y el sillón ese que tenían los cabros en el sur. ¡Claro! Pablo Escobar tenía una cárcel muy especial. No, yo comparto con Katherine y con Axel Kaiser. ¿Ah, con Axel también? Bueno, que él me dijo Leonardo, así que le digo... ¡Ah, sí! Sí, es cierto. Disculpe. Yo comparto que hay un problema de fondo y que es matemático. Faltan policías, faltan carabineros. Estoy escuchando que falta de todo, voy a ir con una depresión para la casa. Y comparto también que la capacidad de las Fuerzas Armadas es también limitada y que... La desmontaron. Probablemente no está en su mejor momento como tú dices, Johannes. Pero la pregunta es que tenemos que hacerlo por tanto. Porque yo comparto, esto es insuficiente. Esto es puro humo, es como una presentación. Y el gobierno no sabe mi opinión, no es ninguna novedad. Esto es insuficiente. Porque hay que separar la discusión en dos cosas. ¿Qué hacemos en el mediano y en el largo plazo para solucionar el problema de fondo? Y esto avanza, creo, en esa dirección. Pero diputado, si es su ministra, es su subsecretario de pensión del delito y está más o menos alineado, piensa más o menos de la misma manera. Es su gobierno. ¿Dónde está el tope? Es que yo lo comparto... ¿Quién frena esto? ¿Quién frena esto? Lo que se está haciendo para resolver el problema de fondo en el mediano y en el largo plazo, yo lo comparto, Gonzalo. Donde yo tengo la diferencia con mi gobierno es que no se está haciendo algo excepcional una medida de shock ahora en el corto plazo. ¿Y qué me está frenando esto? ¿Y si tenemos recursos humanos limitados en las policías y tenemos una capacidad ociosa del Estado en las Fuerzas Armadas, donde hay personal, donde hay armamento, donde hay inteligencia, ¿por qué el Estado no puede ocupar esas capacidades, ¿verdad? adecuadas y racionalmente reguladas para poder colaborar y complementar esos esfuerzos de manera transitoria. Mientras tanto, llegamos a los 5.000, 10.000, 15.000 que nos faltan, Johanna, de carabineros y de policía. Si ese es el punto, porque yo comparto, Catherine, ¿verdad? Esto es insuficiente. Pero no es nada. Pero tampoco te he escuchado a ti y a tu sector ser claro y categórico respecto a la necesidad de medidas urgentes como un Estado de excepción constitucional. Porque cuando salimos a pedir, perdóname, Catherine, cuando salimos a pedir militares en las calles y Estado de excepción, Evelyn Matei, tu candidata, fue la primera a levantar el dedo para oponerse y para decir ¡No! ¡No! Una razón, diputado. Diputado Soto. Evelyn Matei va a ser mano blanda también. No, 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 perdón, perdón, perdón. Pero diputado Soto, hay que ser honestos. Mire, lleguemos a un entendimiento honesto. Hubo una razón por la cual Evelyn Matei dijo que... Dejemos atrás las ideologías de lado y lado. Dejemos atrás los cálculos electorales de lado y lado y pongámonos de acuerdo en esto. ¿Qué hacemos en el... Esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Dice otra cosa. Diputado, diputado, se entendió su punto. Se entendió su punto. Yohannes, Cristina. Déjame explicártelo de la siguiente manera. A ver, si yo mando a un soldado a una población y se enfrenta con un narco, no nos equivoquemos, el tipo de armamento que tiene un soldado en Chile es un fusil de asalto. Ese fusil de asalto tiene munición de guerra. Esa munición de guerra, especialmente en zonas donde hay construcción... Mucha población. Mucha población y construcción de material ligero, te puede llegar a tres kilómetros atravesando casas. Sí, claro. ¿Ok? O sea, ojo, porque yo creo que tú firmes el papel donde digas yo me hago política y personal y penalmente responsable de lo que suceda con esa bala si se dispara. Porque resulta que es fácil nuevamente tirar a los soldados por el lado. Entonces, tenemos el tema del uso de la fuerza. Porque, ¿qué es lo que va a pasar con los daños colaterales? No nos equivoquemos. Personas que fallezcan en razón de que los soldados utilizan sus armas porque de otra manera... Porque de otra... Sí, les ofrecieron una ley de amnistía. Sí, sí lo sé. Pero te voy a decir una cosa. En Chile también hubo una ley de amnistía y los que están... Y a los que les dieron la ley de amnistía están presos. No, no, no. Entonces, ¿qué voy a decir? No, no, no. No, no, no. Yo tengo... Natalia, Natalia, Natalia. Discúlpame, aquí cuando les cambia cuando les cambia la mano cuando les cambia el gusto empiezan con los cambios también en materia de interpretación de la legislación. Ahora, lo que yo te estoy tratando lo que yo te estoy tratando de plantear lo que yo te estoy tratando de plantear es que tú los medios que tiene el ejército que son altísimamente especializados tenemos un ejército con altísima con altísima potencia de fuego. Tú necesitabas yo en marzo pedí para la gente para la gente que fue a Haití necesitabas una preparación de un año. Un año para... Vamos a seguir perdiendo Periquentili, Periquentili. Pero a veces lo voy a reclutar el carabinero. Muteame, muteame, muteame a Yohanes, por favor, y al diputado Soto. Quiero escuchar a Natalia Periquentili. Yo creo que yo creo que es moralmente inaceptable que aquí se haga una comparación respecto a una propuesta que puede ser discutible o no, que puede ser buena o no, no tengo idea, sobre en una futura intervención a propósito de la delincuencia una amnistía que utilizar ese mismo argumento para decir que hoy día no se respetó esa ley en otro momento de la historia. Ahora estamos hablando de delincuencia y crimen organizado. No estamos hablando de violadora de los derechos humanos. O sea, la verdad es que éticamente, 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 yo nunca lo dije, éticamente son cosas distintas y eso para mí en términos... Perdona, yo no te interrumpí, yo no te interrumpí y creo que ese tema es moralmente inaceptable, por lo menos para mí y creo que gran parte de la derecha hoy día lo asume así. Entonces, no mezclemos ámbitos porque hoy día estamos hablando de delincuentes, no estamos hablando de violadora de los derechos humanos. Perdón. Cristina, Cristina, espere porque tengo que ir al marketplace. Diputado Soto, hay que ser honestos. Evelyn Matei salió a decir que no estaba de acuerdo con que salieran los militares a la calle porque no estaban las condiciones, porque nunca se les puso las reglas claras y era exactamente la argumentación que estaba dando el diputado Kaiser. Si salen a la calle y llegan a disparar, que los van a meter a puntapeo, que ustedes creen que van a salir sus militares a la calle, no lo van a hacer, no lo van a hacer, no tienen todas las facultades, es el tema. Nosotros no somos gobierno en este minuto, son ustedes. La señal fue que se oponía. Era un estado de emergencia, un estado de sitio es muy distinto, es muy distinto. De hecho, están distintos que usted diputado votó en contra de la aplicación de la justicia militar en la RUF. ¿Tú estás diciendo que Elie Matei sí apoyaría una medida como sacada a los militares a la calle? En el caso del estado de sitio, es decir, dándole las garantías para poder actuar, que fue lo que ella dijo, yo creo que sí. Nos dijo eso. Con reglas claras comunificadas en Brasilia. Tengo que ir al marketplace de Sin Filtro, muchachos, aguantemos un poquito, aguantemos un poquito, dada la debate de seguridad en la que estamos en Chile, bueno, las propuestas que hizo la ministra, el subsecretario, todo eso, está el presidente de la república, está de gira y habló. Habló el presidente de la república, habló en Paraguay, escúchenlo. Es cierto que quizás hablar de fútbol no es la mejor idea, menos de la Conmebol, pero sí podemos hablar de carnes, de la lengua, de la entrañita, del cuadril. No, 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 a ver, a ver. Yo soy un parrillero aficionado, donde el asado o Magallán, que soy del sur de Chile. Teniente, bájalo, bájalo, bájalo. No, 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 esto no lo puede haber dicho hoy, cómo estar hablando de asado, de parrilla, de entraña, de corte, de fútbol, con el desastre que tenemos. ¿Estás seguro? Tiene que haber otra, muchachos, si esto no lo puede haber dicho el presidente hoy día, hablando de parrilla, de corte. O sea, el fin de semana estaba comprando pizza cuando llevamos como 16 muertos, pero ahora está hablando de parrilla, de verdad. A la vuelta, a la vuelta nos metemos completo con las declaraciones del presidente de la república.